Es negro como la noche y el sol lo hace brillar El cuervo lleva por nombre y este no se para más que pamear A la cuadra, dos hermanos, el cuervo vino a parar Por motivos personales fue que les vendieron el animal Carril, la loma, Durango, al cuervo miró jugar Ahí perdió dos carreras, lamentada Camelia lo hizo quedar mal Sergio Soriano Río, el pastor del animático Al cuervo le hace falta, cuido de eso, yo me encargo, no vuelve a pasar Ahí cambiaron las cosas y el cuervo empezó a armar Le trajeron la piloto, pero a la piloto se le apagó El cuervo siguió su racha y al gato le iba a ganar Dos veces jugó ese día y el gato perdía, no había más que hablar También la cuadra durando, al cuervo vino a retar La viuda quería billetes, el cuervo lo hizo y volvió a ganar La tira